Estas son las Berbesguad y haremos un recorrido informativo por los campus universitarios. Comenzamos. Estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Tampico destacaron con el primero y segundo lugar del quinto encuentro universitario de habilidades contables organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la zona sur del estado. Este año nuevamente ganaron el derecho de representar a la región en la Convención Regional 2019 en la zona noreste de este organismo a celebrarse próximamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó la ceremonia de graduación de la Generación 2019-1 Maestra María Claudina Treviño Pizarro, integrada por más de 300 alumnos egresados de las licenciaturas y maestrías que imparten en este plantel del Centro Universitario Sur. La Universidad Autónoma de Tamaulipas puso en marcha el noveno curso de Lenguas de Señas Mexicanas que se imparte en el Campus Victoria dirigido a docentes, estudiantes y personal administrativo de esta casa de estudios. Participan de manera inicial alrededor de 63 personas de diferentes edades que tienen interés en aprender a interactuar con quienes padecen discapacidad auditiva. Luego de pasar por un riguroso proceso de selección, 20 estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron elegidos para realizar proyectos en el verano de la investigación científica que convoca la Academia Mexicana de Ciencias. Los estudiantes aprobados harán una estancia de siete semanas en distintas instituciones de educación superior del país. Se realizó la entrega de plazas para realizar el internado de pregrado a los 93 alumnos de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas correspondiente a la generación 2014-2019 que recién terminaron su preparación académica en las aulas. Con ello se fortalece su preparación profesional. Hasta aquí las breves Watt, continuamos con más información de esta casa de estudios.